...un analista internacional que siempre está presente, que siempre nos... Bueno, deja la verdad que importantes expresiones en materia de lo que es el análisis internacional. Y Ariel, otra vez Estados Unidos amenazando a Rusia, el tema Rusia-Ucrania. Ya hablaste de este tema, pero últimas expresiones, advertencias de Joe Biden en cuestión. ¿Qué se puede decir, Ariel? ¿Cómo andás? Buen mediodía, bienvenido. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, estamos realmente hartos de hablar de la posible guerra entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos. O sea, esta amenaza que los grandes medios de comunicación nos están bombardeando. Es una guerra psicológica, lo hemos dicho ya más de una vez, en la cual Occidente, Estados Unidos especialmente, nos quiere convencer de que Rusia va a invadir Ucrania. Lo hemos dicho, lo ratificamos, Rusia no va a invadir Ucrania. Lo que está ocurriendo es que del lado de Estados Unidos le están armando con misiles, con tanques de guerra, con aviones, con todo tipo de armamento a todos esos países que rodean la frontera de Rusia. O sea, concretamente Ucrania es el lugar elegido ahora por Estados Unidos y sus clientes, sus lacayos europeos, sobre todo Alemania, Francia, que están dando un espectáculo o están jugando un rol lamentable, realmente patético, el rol que están jugando Europa, de clientes menores de esa mentalidad de la guerra fría, de otra época. Rusia no quiere invadir Ucrania por muchísimas razones geopolíticas, estratégicas, porque además ese país es de una pobreza absoluta, está quebrado, está quebrado ese país desde el punto de vista financiero, económico, su economía parada. Y encima esto representaría a Rusia un desprestigio a nivel internacional que no quiere. Lo que quiere Rusia es que sus fronteras estén seguras, porque Ucrania, lo veremos en un mapa ahora, Ucrania es la frontera natural, tiene 2.000 kilómetros de frontera con Rusia, y obviamente a ninguna superpotencia le gustaría tener misiles a 20 kilómetros de su propia frontera. Entonces lo que hace Rusia es poner, reforzar dentro de su territorio. No estamos diciendo una vez más que unos sean buenos y otros sean malos, y aquellos haya que apoyar a unos o haya que apoyar a otros. Estamos tratando de alejarnos, allí en el mapa lo vemos, de alejarnos de esta psicosis con la que nos están bombardeando. Lo que en todo caso ha pasado en los últimos días han sido cosas muy importantes, y es que Putin, en realidad su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, le ha dicho a la OTAN y a los Estados Unidos, allí en Ginebra, señores, acá hay una línea roja que ustedes no pueden pasar, y es que sigan reforzando militarmente a Ucrania, y que eventualmente Ucrania pueda ingresar a la OTAN, o sea, la alianza militar que tiene Occidente contra Rusia. Eso no puede pasar, ustedes no la pueden incluir. Igual está difícil de que Ucrania pueda ingresar a la OTAN, pero en fin, ese es el tema que les ha dicho, esa es la línea roja, y les ha dicho algo muy importante, Lavrov y Putin en estas últimas horas, por eso es este tema. Si ustedes hacen eso, entonces esto sería una amenaza directa para Rusia. Y le ha dicho algo más, si llegara a ver la probabilidad o posibilidad de que ustedes, por involuntarios actos, cometieran algún atentado o algo contra la población rusa, ya sea dentro de la Federación Rusa o en los países de la región, la meta militar rusa sería a plástico. Pero no solamente allí en el lugar, sino que iríamos a los centros neurálgicos. Por eso es que esto está escalando a niveles, está bien, son palabras, pero tengamos en cuenta que esta gente está jugando con fuego y Rusia le ha dicho, los centros neurálgicos son Bruselas, el euro les ha dicho, a Europa, y el pentágono en los Estados Unidos. Sabemos, y está lo que está en el fondo de todo esto, es que en realidad el poder ofensivo militar de Rusia hoy se estima que es más poderoso que el de la propia Estados Unidos. El poder militar ofensivo, sobre todo con misiles, lo que hemos hablado en algún momento de misiles hipersónicos, aquellos que llegarían de Moscú a Washington en 20 minutos y ahora, con cabezas nucleares. O sea que estamos, esta gente está jugando con fuego. Pero digámoslo claramente, el provocador aquí es Estados Unidos y sus empleados, sus clientes europeos, sobre todo el nuevo gobierno de Alemania, con esta nueva canciller del Partido Verde, que como todos sabemos el Partido Verde alemán es un cliente de la CIA de toda la vida. Fue creado aquel Oscar Fischer, aquel memorable dirigente político alemán, era un empleado de la CIA y se creó con este espíritu de algo antirruso, antirruso. En ese espíritu se creó el Partido Verde de Alemania. En realidad, y hemos visto el mapa recién, ahora estamos viendo a esta señora que da un espectáculo realmente lamentable, Victoria Nudland, que era en ese momento la vicecanciller, la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, repartiendo galletas en una manifestación en Kiev en 2014. Miren qué lamentable espectáculo. Una viceministra tratando de que la gente le tome las galletas para comer, como si esa gente en Kiev, en Ucrania, necesitara de esa ayuda norteamericana. Miren ustedes de lo que estamos hablando. Después de todo esto, de toda esta confusión que pasó, esta presión que está ejerciendo Estados Unidos, sobre todo en esos países que están, como digo, en la frontera de Ucrania, llegó este nuevo presidente de Ucrania, un cómico, un comediante, un hombre que lo estamos viendo, este es el nuevo presidente de Ucrania, el que dice que va a hacer la guerra con Rusia, este hombre que simulaba que iba a ser presidente, hizo un show y de casualidad, no se sabe muy bien por qué, habla muy bien inglés, no se sabe muy bien por qué llegó a presidente de Ucrania y ahora es el empleado sumiso absoluto de los Estados Unidos y de la OTAN, y que dice que tenemos que ir a la guerra y que tenemos que ir a la guerra contra Rusia porque nos quiere invadir, nada más lejos, esta es la realidad. En todo caso, y esto es lo que está en el fondo de todo esto, es que la estrategia de Estados Unidos consiste en limitar a Rusia, tratar de contenerla económicamente, financieramente, militarmente y para eso trata, entre otras cosas, de presionarla y hacerle gastar armamento, política, desprestigiarla a nivel internacional, porque efectivamente, y ahora lo veremos más adelante, Rusia se ha aliado con China y ese es un polo muy importante. En todo caso, y esta es la conclusión que queremos sacar, es que más allá de esta psicosis que estos señores, los neoconservadores, aquellos que nacieron allí en los años 60, en aquella estrategia muy importante que establecieron unos intelectuales venidos de Europa Central en aquel momento, en los años 60, Leo Strauss, Bill Kristol, Jean Kirkpatrick, estos intelectuales que han llevado a Estados Unidos siempre a la guerra y a la guerra, esa teoría, esa doctrina que le hemos visto también, que es la del full spectrum dominance, que ellos han llamado desde el 2001, que es que Estados Unidos tiene que ser ofensivo en todos los niveles, militar, económico, financiero, sanciones, campañas de desprestigio, mentiras, etc. En fin, este es el escenario en el que hoy se encuentra la pobre Europa que, entre otras cosas, necesita, como lo hemos dicho, necesita el gas de Rusia y que Rusia se lo quiere vender, pero que los americanos le dicen que no se lo compre, que cancele esos gasoductos y demás. Una locura. Claro. Ariel, ¿nombrabas la alianza estratégica entre Rusia y China? Bueno, se la ve la verdad que muy sólida y teniendo en cuenta el escenario global, parecería ser que no tiene vuelta atrás esto, ¿no? Mira, esta es la realidad y lo hemos querido transmitir y creo que lo insistimos siempre, es que esta gente, Oriente, Asia, China, Vietnam, Corea, y ahora Rusia, esa mitad del mundo, ya no le interesa más Occidente. No les representa. Obviamente que hay interés económico, financiero, que sí, claro que sí, pero ellos están en otra dimensión, están en otro crecimiento, en plena expansión económica, creciendo a pasos agigantados, invirtiendo en tecnología, desarrollando tecnologías, el 5G, la computación cuántica, la inteligencia artificial, los satélites, están, créame usted, en otro mundo esta gente. Por eso es que Estados Unidos está en un estado de nerviosismo. Washington, le puedo decir, le conozco bien Washington, están en estado de psicosis, no saben cómo hacer para frenarlos a Rusia y a China. Y recordá, y esto para responder a tu pregunta, esa alianza que, si bien llegó al cabo de muchas dificultades, Rusia y China se han peleado a lo largo de los siglos de muchas maneras, han tenido guerras, han tenido disputas y cierta desconfianza. Pero Putin y Xi Jinping han logrado algo rarísimo, que es una química entre ellos, los dos gobiernos están muy unidos, muy sólidos, y están logrando acuerdos comerciales y militares de enorme envergadura. Lo hemos citado aquí, hubo un acuerdo comercial que fue el más grande de la historia, que implica el 30% de la economía del mundo, más del 30% de la población del planeta, ellos están allí. De otro lado tenemos una Europa postrada, triste, aburrida, desconcertada políticamente, y un Estados Unidos en estado de nerviosismo. Y aquí comento un dato final. Téngalo en cuenta, Biden, el gobierno de Biden y Kamala Harris está en el piso, está desmoronado en las encuestas, desmoronado en las zonas de los norteamericanos. Entonces, que vuelva un Trump, está en el fondo, y entonces lo que busca, como siempre, el gobierno de los Estados Unidos es una guerra, problemas a ver si con una guerra tapan el desmoronamiento catástrofico del presidente Biden, que además es un hombre que está casi senil, que a veces se pierde, no sabe lo que dice, se cae cuando camina. Y el gobierno de los Estados Unidos, la elite de los Estados Unidos, el establishment, no sabe qué hacer esto. Miren usted, los dos líderes, el ruso y el chino, dándose la mano y pensando en el futuro. Esta es la realidad. Ariel, muy interesante como siempre. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes para seguir hablando de estos temas. Te dejo un gran abrazo y nos reencontramos. Claro que sí, un saludo.